Después de que la Sala de lo Condencioso Administrativo de la Audiencia Nacional haya revocado la sanción de 30.000 euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia hubiese impuesto en 2015 al Colegio de Abogados de Guadalajara, la valoración de estos no puede ser más clara. Cada dos por tres nos vienen amenazando que hacemos lo que ellos dicen o que vuelven a seguir sancionándonos. ¿Y qué ha venido a aclarar esta sentencia? Pues ha venido a aclarar lo que el Colegio de Abogados ha mantenido desde siempre. Que para ejercer en el turno de oficio se necesita estar colegio en Guadalajara, tener despacho en Guadalajara, tener residencia en Guadalajara, tener un mínimo de experiencia profesional para poder ejercer con dignidad la defensa de quien sea y tener una formación mínima para poderlo hacer. Unos criterios para poder ejercer el turno de oficio que respaldan desde la Audiencia Nacional al considerar que la prestación del servicio de justicia gratuita tiene que prestarse de la manera más eficaz posible y en base a unos criterios de calidad. En Guadalajara tenemos la suerte de haber sido los primeros en haber dado con la piedra filosofal del tema. Desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia entendían que el Colegio de Abogados de Guadalajara limitaba la libre competencia en el turno de oficio de la provincia. Su argumento de defensa, ahora reconocido por la audiencia, es que los letrados no reciben honorarios por su servicio sino una indemnización determinada por las autoridades públicas y la llamada a la prestación del servicio por medio de una lista. Pone los puntos sobre las CIES en el tema del turno de oficio, algo importantísimo. Satisfacción, por lo tanto, para el Colegio de Abogados de Guadalajara que considera que esta cuestión afectaba directamente a la ciudadanía.